Voy a decirle adiós por siempre a mis penas Quiero volver a sentir las cosas buenas Me cansé de tanto llanto y tristeza Si tú ya no me quieres voy a decirte con franqueza Después de la tormenta sale el sol Después de un adiós siempre llega un nuevo amor Después de un huracán llega la paz Después que tú te vayas sé que llegará alguien más La vida tiene que ser si te quedas o te vas Hoy ya decía adiós por siempre a mis penas Quiero volver a sentir las cosas buenas Me cansé de tanto llanto y tristeza Si tú ya no me quieres voy a decirte con franqueza Después de la tormenta sale el sol Después de un adiós siempre llega un nuevo amor Después de un huracán llega la paz Después que tú te vayas sé que llegará alguien más La vida tiene que seguir si te quedas o te vas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!